Hola, espero estés teniendo un agradable día. El día de hoy, yo, tu servidora Fabiola Olvera Torres, ingeniera industrial, docente del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, específicamente de ingeniería industrial, te compartiré un tema muy importante para tu desarrollo profesional. El tema del, el título del tema, perdón, es ingeniería industrial aplicada en el desarrollo de nuevas tecnologías. Durante esta presentación, pues conocerás algunas palabras claves que utilizamos los ingenieros industriales para hacer mejoras en los sistemas productivos. Cabe mencionar que nosotros, pues finalmente lo que hacemos es mejora en sistemas, llámense, de bien, de servicio, llámense sistemas primarios, como es la agricultura, la ganadería, sistemas secundarios, como empresas de transformación, como Audi, Volkswagen, Sumitomo, etcétera, y y empresas de tercer, de servicio, perdón, como restaurantes, como hoteles, etcétera. Es muy importante conocer a cuatro conceptos para el desarrollo de este tema. Estos cuatro conceptos surgen a partir del siglo XIX y siglo XX. El primer concepto es Lean Manufacturing, siendo una metodología de mejora continua. En ella conocemos a muchas herramientas que nos permiten identificar áreas de oportunidad en las empresas. Esta metodología trabaja con herramientas administrativas que nos permiten cumplir con la calidad del proceso y del producto final. Este concepto aparece en el siglo XIX. El autor es aquí Chito Yoda. Este autor lo que hace es que propone la metodología para poder analizar el sistema, identificar el área de oportunidad, posteriormente aplicar algunas herramientas de mejora para obtener mejores resultados. El segundo concepto es innovación. Aparece en el siglo XX. A uno de los autores que ha hablado demasiado de la innovación es Benoit Cotín. Hay mucha bibliografía que nos habla de tipos de innovación y demás. El día de hoy te compartiré que la innovación está definida como la mejora, el diseño de nuevos productos. Esta innovación o estas mejoras pueden ser a partir de algo ya existente. Hacemos un cambio y entonces lo definimos como innovación. O puede que nosotros podamos generar innovación a partir de generar nuevas ideas para satisfacer necesidades y entonces finalmente podamos generar algo nuevo que cubra necesidades. El tercer concepto para el desarrollo del tema es desarrollo tecnológico. Este concepto está muy acuñado en la industria y en nuestra institución, en nuestro perfil y en todas las ingenierías. El desarrollo tecnológico como concepto surge en el siglo XX y uno de los autores que habla sobre este término es Richard Ridgway. Dice que desarrollo tecnológico tiene que ver con mejorar los productos tecnológicos. Algo muy importante es que el desarrollo tecnológico puede generar un nuevo producto. Esto a veces lo acuñamos mucho a celulares, televisores, como tecnología. Sin embargo, es importante que identifiquemos como tecnología también a los alimentos. Por ejemplo, si tenemos un alimento en específico como el pescado, que es uno de los productos que están fabricando o se están fabricando aquí en la región de Atlixco, como es la tilapia, esa es una tecnología. Cuando tú haces una mejora en esta tilapia, pues entonces estás generando un desarrollo tecnológico. Y el cuarto concepto es propiedad intelectual. La propiedad intelectual surge en el siglo XIX. Un autor que cita a este concepto es Eugen O'Neill, quien acuñe a que propiedad intelectual se deriva de poder generar una autenticidad y obtener un título de autenticidad. Por ejemplo, yo hago mi desarrollo tecnológico, yo ya innové o cambié las propiedades de la tilapia, y entonces yo voy a solicitar este título. ¿Por qué? Porque yo generé la nueva idea, porque yo generé el cambio y porque generé innovación. ¿Cuáles son las ventajas de tener un título de propiedad intelectual? Ah, pues fíjate que como empresario, como emprendedor, si tú obtienes un título de propiedad intelectual, pues justamente tienes derecho a obtener regalías, ganancias de esa inventiva. Y vaya, si realmente satisface necesidades, que es una característica de las innovaciones, esta innovación pues puede ser aplicada a cualquier sistema. De tal forma que en el caso de que yo diseño un nuevo producto y lo quiero utilizar otra empresa, entonces esa otra empresa nos tiene que pagar a nosotros por tener el título de propiedad intelectual. En grandes rasgos es la definición de estos cuatro conceptos que están relacionados con la charla de hoy. Es muy importante que reconozcamos que para que nosotros podamos generar desarrollo tecnológico, innovación, podamos obtener títulos de propiedad intelectual, pues finalmente requerimos de un conocimiento. ¿Conocimiento en qué? Ah, pues como ingeniera industrial debemos conocer que es un sistema productivo. Muchos, o es más, yo te comparto como definición sistema productivo y como ejemplo, más bien es una empresa. Ajá. Una empresa puede ser un cultivo de maíz, de frijol, de jitomate, ese es un sistema productivo. Entonces lo que debes de conocer son las herramientas que a ti te permitan caracterizar, describir cómo es que se llevan a cabo las actividades para poder obtener el jitomate, para poder obtener la tilapia, para fabricar un auto, para fabricar un celular, etc. ¿Qué otro conocimiento debemos de tener? Mejora continua. Es muy importante que como ser humano estemos identificando qué es lo que hace falta. ¿Cómo podemos ir mejorando constantemente? Recuerden que en los negocios se generan ganancias. Ajá. Y si nos quedamos pensando en que la ganancia que se está generando actualmente es la máxima, entonces hay probabilidad de que la empresa se sanque o incluso se desgaste tanto y entonces pueda desaparecer. De tal forma que necesitamos tener esa capacidad y conocimiento para poder identificar qué parte del sistema es la que puede ir mejorando. Tal vez en un cultivo puede ser el proceso de fertilización o tal vez la calidad de la semilla. En la fabricación de un auto, tal vez en el proceso de pintura, en el proceso de soldado, etc. Entonces hay que identificar en cuál de todos los procesos dentro de la cadena del sistema productivo pues puede existir un cambio. Otro de los conocimientos que debes tener es pues justamente la administración de proyectos. Ajá. Todo en nuestra vida tiene que ver con proyectos. Incluso creo que todos reconocemos como término proyecto de vida. Definir qué es lo que voy a hacer para lograr algo que quiero. Entonces el conocimiento que requieres pues es justamente las herramientas que te van a permitir desarrollar actividades, planearlas, ejecutarlas y lograr el objetivo del proceso. Un cuarto conocimiento es procesos de manufactura. Podemos citar como proceso a la soldadura, ¿no? Entonces en cuanto a la manufactura tienes que saber qué tipo de soldadura es. Tienes que saber qué máquina es la que utilizas para poder obtener esa soldadura. ¿Qué otro proceso podemos obtener? Por ejemplo, para la agricultura, en sistemas de manufactura debes de reconocer a un proceso de fertilización e identificar qué materiales uno se requiere y con qué herramienta lo estás haciendo. Recordemos que depende de las características del fertilizante que tú utilices pues va a ser la herramienta. Todo eso es lo que aprendemos o conocemos los ingenieros industriales. El quinto concepto que el día de hoy les quiero compartir como conocimiento del ingeniero industrial es que aprendemos a controlar procesos. Primeramente aprendemos a medir si este proceso es correcto o no es correcto o es más. Podemos conocer cuántas piezas estamos haciendo por hora-tiempo y posteriormente tenemos que saber si del diario estamos haciendo la misma cantidad de productos o incluso va cambiando, va aumentando, va disminuyendo. Y en específico, fíjate que con todos estos conocimientos lo que hacemos los ingenieros industriales es analizar a los sistemas. Ajá. Analizamos los procesos y los productos. Ajá. Porque podemos analizar las actividades de toda la cadena del sistema o incluso podemos analizar las características de los productos finales. Estas características se tienen que analizar muy bien debido a que son las que me van a permitir generar una venta masiva. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con los productos. Ajá. Y bueno, en específico, el día de hoy, te comparto un procedimiento que seguimos en el instituto para poder diseñar nuevas tecnologías. Este procedimiento, en específico, lo sigue su servidora, ajá, para poder generar innovación, generar desarrollo tecnológico, ajá, y obtener un registro de propiedad intelectual, que son los conceptos de los cuales les hablé al inicio, reitero, esta metodología o procedimiento la utiliza su servidora en compañía de estudiantes. Lo que hacemos es que invitamos a los estudiantes a generar investigación, ajá, y a seguir este procedimiento. Entonces, fíjate que este procedimiento está basado en cinco etapas, ajá, el inicio, el fin del proceso, y en el intermedio tenemos una actividad específica que es el diseño de prototipos. Allí es donde aplicas la ingeniería, allí es donde generas una innovación. Ajá, la primera, el primer paso es la detección de necesidades. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ah, bueno, pues, aplicamos una metodología del ingeniero que es Lean Manufacturing. Lo podrían encontrar así, si quieren ir a Google, buscar en YouTube, en Facebook, también hay muchos grupos que practican esta metodología Lean Manufacturing, que en español, pues, la conocemos como Manufacturer Esbelta. Aplicamos esta metodología para detectar necesidades de nuestro entorno, del sistema que ustedes quieran. La segunda etapa tiene que ver con caracterizar necesidades. El ingeniero industrial, en específico, el egresado del tecnológico de Atlixco, tiene una especialidad que es calidad y productividad. En esta segunda etapa del procedimiento, lo que hacemos es usar los conceptos de calidad. Basados en normas, lo que hacemos es ir a buscar qué norma es con la que tiene que cumplir el proceso. Y entonces identificará, bueno, es que la norma dice que el sistema debe de capacitar a los empleados constantemente. Entonces, ya vamos a caracterizar qué es lo que dice la norma para poder analizar si la empresa está cumpliendo con las capacitaciones. Y si no está cumpliendo con las capacitaciones, pues, entonces le vamos a proponer hacer una capacitación. La tercera etapa tiene que ver con la búsqueda de anterioridad. Este concepto es un concepto que los investigadores están utilizando para ese ejercicio de vigilancia tecnológica, que quiere decir indagar, indagar en métodos, en publicaciones, en artículos, en libros, sobre qué es lo que están haciendo los demás para poder cumplir con esa norma. Por ejemplo, en el mismo ejemplo que ya les he estado manejando sobre la capacitación, es buscar en libros, artículos de revista, digitales, impresos y demás, qué es lo que están haciendo otras empresas para poder capacitar a sus empleados y cumplir con esa calificación de empleados. Entonces, en esta búsqueda de anterioridad vemos qué es lo que están haciendo. Y entonces, aquí podemos hacer dos cosas. Una, aplicar un benchmarking, que es una estrategia de mercadotecnia, que quiere decir, ah, bueno, si a esa empresa le está funcionando esta estrategia, la adopto en mi sistema y entonces empiezo el proceso de capacitación. O de lo contrario, lo padre del ingeniero industrial es que puede generar una innovación. ¿Qué quiere decir eso? Ah, bueno, ya vi que esta empresa aplica este método, esta empresa aplica el otro, esta empresa aplica otro método. Ninguno de los tres me favorece, entonces diseño mi propio método, un método a mi medida, un método que a mí me va a permitir cumplir con la norma, satisfacer las necesidades de mi sistema, pero además algo a mi medida. Y entonces, a partir de ello, ya estamos generando una innovación, un cambio significativo en el proceso. La cuarta etapa tiene que ver con un diseño de la tecnología, que es lo que les vengo diciendo, vamos a diseñar un nuevo proceso de capacitación. Ah, una aplicación, ¿no? Porque ya vi que mis empleados, pues, están mucho tiempo en el celular, no los voy a citar en mi empresa de forma presencial, mejor voy a solicitar que sea una aplicación tecnológica para este sistema, con estas características, con estos temas, con un test aplicable antes de la capacitación y después de la capacitación, etcétera. A eso le llamamos diseño de la tecnología. A poder estructurar un nuevo método, un nuevo proceso que me permita satisfacer las necesidades que, en este caso, están basadas en la normativa existente. Y cuando obtenemos un diseño, un prototipo que satisface necesidades, que nadie le había aplicado con anterioridad o no existía, a eso le llamamos inventiva. Y además, que pueda ser replicable en cualquier empresa, no solamente en la mía, si no puede ser aplicable en otra empresa, entonces puedo ya solicitar mi título de propiedad intelectual. Este título de propiedad intelectual puede estar en dos vertientes. Una, en el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, que es el INPI, y que ellos buscan patentar todas esas innovaciones que no existían, pues entonces los podemos patentar y buscar nuestro título de propiedad intelectual. A partir de ello, hay un proceso que dura bastante tiempo, pero pasa por diversas evaluaciones en donde debemos comprobar que ese artículo, proceso, método de trabajo y demás, nadie lo ha aplicado. O esto pasa con prototipos. O incluso, si tú haces un manual, una obra literaria, un libro, pues puedes buscar tu título de propiedad intelectual, pero ahora en Indautor. Ajá, que tiene que ver con eso. Si haces tal vez un nuevo, reitero, un libro con un nuevo método, un procedimiento, diseñas un procedimiento, pues puedes obtener un título por medio de Indautor. Ajá, entonces, fíjate, este procedimiento está basado en estas cinco etapas, que de forma muy general, inicia analizando el sistema, aplicando herramientas de ingeniería industrial, aplicando el conocimiento que ya vas logrando en cada uno de los semestres, diseñas prototipos, y finalmente obtienes un título de propiedad intelectual, que reitero, a ti te puede servir bastante para poder generar ganancias a partir de tus ideas innovadoras. Ahora bien, esto es una charla, sin embargo, considero que muy importante que conozcas, bueno, a ver, ya está el procedimiento y realmente está dando frutos, o realmente se está aplicando, o incluso es funcional, pues quiero platicarte que es funcional. Te traigo el día de hoy dos casos de estudio. El primero es que en el tecnológico diseñamos un dispositivo para la medición de esfuerzo de un producto del área médica, que es el espejo vaginal desechable. ¿Qué fue lo que hicimos? Ah, bueno, pues en mi primera etapa, recuerden, aplicamos Lean Manufacturing para hacer un diagnóstico organizacional, donde identificamos por medio de entrevistas a gerente, a empleados, las áreas de oportunidad para la inclusión de nuevas tecnologías. En este caso, estuvo en un proceso de control de calidad, ajá, porque el producto, por medio de una norma, tenía que cumplir especificaciones, este, muy críticas sobre el esfuerzo del producto. Entonces, fíjate, hicimos una entrevista, diseñamos la herramienta para poder entrevistar y obtener los datos necesarios que nos permitieron saber cómo, cuál era el estado actual de la empresa. Revisamos normas, en este caso, la producción del producto, que es el espejo vaginal, debe de cumplir con dos normas, una mexicana obligatoria, de aplicación obligatoria, y otra, y la otra, bueno, que es la NOM 241, ajá, que tiene que ver con la buena práctica, este, de manufactura, y la otra del espejo vaginal, y la otra que es la NMX 096, ajá, que también considera a información referente justamente a las propiedades de la materia prima que se están utilizando. Entonces, lo que hacemos es identificar los criterios para el aseguramiento de calidad del proceso y de los productos. A partir de ello, ya que identificamos con qué tenía que cumplir el producto, entonces nos fuimos a ver o a indagar, este, por medio de patentes, ya procesos que ya han tenido el título de propiedad intelectual, y también en la nube, a verificar si el producto era único, habían varios modelos, o incluso si existía ya un proceso para poder medir ese esfuerzo del producto. Veamos en la imagen, aquí está el espejo vaginal, de lo que se trata la prueba es que se puede ejercer por lo menos dos kilogramos fuerza en las valvas para evitar que el paciente, pues, tenga alguna, alguna reacción con respecto. ¿Y por qué? Debido a que el médico utiliza este dispositivo, este, pues, es manual, ajá, y que tiene que abrir las valvas, esta parte del producto se llama valva, ajá, para evitar que se rasgue, pues, como lo dice, lo utilizan, este, para análisis clínicos en la vagina, entonces, para evitar que, eh, que exista algún error durante el proceso, pues, se tiene que asegurar que este producto, por lo menos cumpla con los kilogramos fuerza. Ajá. Entonces, nos dimos cuenta en la vigilancia tecnológica de que no había instrumentos o, este, en la industria para poder medir ese parámetro. Ajá. Es por ello que en el tecnológico lo que hicimos, pues, fue obtener los dibujos técnicos de este producto. Aquí podemos ver valva superior, valva inferior, el ensamble. Ajá. Y en esta pequeña imagen vemos el uso del software, en este caso utilizamos CATIA, para poder simular ese proceso. Entonces, veamos, una vez que tenemos el producto, simulamos la fuerza y entonces encontramos puntos de separación, ajá, en donde aseguramos, pues, la fuerza de los 2 kilogramos fuerza. Y, prácticamente, esta información, desde la simulación, nos permitió diseñar este instrumento de medición. En este instrumento de medición ya se posiciona el espejo vaginal y, entonces, se soporta a una fuerza entre el dispositivo. Ajá. Y, justamente, este es el que no existe en el mercado y que en el tecnológico lo diseñamos y que, finalmente, ahorita, en el proceso, ya está la obtención del título de propiedad. Ya se redactó la patente. Una patente tiene, por lo menos, 5 apartados. En el primero, que es campo técnico, describimos para qué se utiliza, en dónde se utiliza el instrumento. En estado de la técnica tenemos que describir por qué consideramos que no existía antes, qué era lo que existía, qué era lo que no existía, etcétera. En resumen de la inventiva, pues, tenemos que describir cómo es su funcionamiento de este dispositivo. Ajá. Describimos a los dibujos. En este caso, pues, este es mi dibujo técnico del dispositivo. Tenemos que describir a cada una de las partes su función, el material con el cual está hecho, etcétera. Y algo muy importante dentro de las patentes. Bueno, las 5 partes de la patente son importantes. Sin embargo, en la quinta, que son las reivindicaciones, pues, consideramos información relacionada con posibles conceptos o procesos que no pudieron ser atendidos y que pueden generar un cambio en este proceso. O la insatisfacción de nuestro cliente, ¿no? Entonces, veamos, en el tecnológico estamos redactando patentes para poder solicitar el propiedad, el título de propiedad intelectual. Aquí, pues, les puse la imagen que avala que justamente si se está solicitando la patente. Ajá. En este caso, diseñamos o generamos una innovación de producto. Producto, producto porque es una pieza, podemos generar una innovación de proceso que tiene que ver con el cambio de cómo hacer un cambio en las actividades, ¿eh? Que, bien, es nuestro segundo caso que les traigo. Tiene que ver con una base de datos para la gestión de información de inventarios. En una empresa, vamos a ponerlo como caso, en una empresa se tenía un inventario, sin embargo, no se tenía controlado, todo era en papel. Tenían formatos de entrada, salida, diario, tenían que estar consultando qué cantidad de materiales son los que tenían en cada uno de los almacenes, tanto para materias primas, productos en procesos, todo terminado. Y entonces, aquí en el diagnóstico organizacional, al hacer uso de un mapa de flujo de valor, lo que encontramos fue que, pues, se llevaban mucho tiempo en la documentación y que cuando el gerente le preguntaba al responsable del inventario que cuántas piezas tenía de tal producto, pues, se llevaba por lo menos dos horas al ir a checar el inventario, ¿no? Para poder dar información, pues, verídica. Entonces, lo que hicimos en este procedimiento fue usar este mapa de flujo de valor que se conoce también como BSM, donde, pues, describimos a cada uno de los procesos tecnológicos, ajá, dentro de... Describimos cuáles son nuestras entradas, en este caso, pues, la materia prima y demás, y cuáles son nuestras salidas, que es nuestro producto terminado. En este diagrama, vean que plasmamos información sobre tamaño del lote de producción. En este caso, pues, eran 200 mil kilogramos de materia prima para poder fabricar un lote de producción, que es el producto final, que eran unos envases. Entonces, nuestras órdenes de solicitud de material se llevaban, pues, 30 días para que pudiesen llegar a la planta e iniciar el proceso para la fabricación del producto y el acondicionamiento del producto. E incluso especificamos, vean, el tiempo transcurrido entre cada uno de los procesos, ajá, si tenemos inventario, cuántas personas son las que están trabajando durante cada uno de los... Y entonces, este análisis de la información, pues, necesita llegar a concluir cuál es el tiempo que está generando valor dentro del proceso y cuál es el tiempo que no genera valor. En este caso, veamos que los que generan valor, pues, son los que tenemos en la segunda línea, en la línea inferior, son todos los que generan valor. Y el tiempo que está en la línea superior, pues, son... Es el tiempo que no agrega valor al proceso. De tal forma que, pues, nos dimos... Nos percatamos de que el tiempo que no agrega valor, pues, tiene que ver con los almacenamientos. Y una de las actividades en específico, pues, era el compartir esa información. ¿Por qué? Porque no había material y entonces se tenían que esperar para poder fabricar, etcétera. Este diagrama lo aprendes a hacer alrededor del sexto semestre de Ingeniería Industrial, después de que ya viste materias básicas como análisis de las operaciones, que es una materia de estudio del trabajo. Allí, pues, determinamos cuál es el tiempo de ciclo ideal de cada uno de los procesos. Entonces, ya en el sexto semestre, pues, prácticamente aprendes a hacer y utilizar este tipo de herramientas. Reitero, el cumplimiento de normas, procesos, es muy importante. Aquí lo que hicimos también dentro del diagnóstico organizacional es identificar cuáles eran las características del proceso, en este caso el almacén. Ajá. Tuvimos que identificar cuál era la cartera de productos, para cada producto, cómo se caracterizaban, qué espacio teníamos del almacén, cómo estaba distribuido, si había algún documento que regía o direccionaba las actividades. En ese caso había un procedimiento de almacenamiento de productos donde se especificaba la forma de almacenar productos en proceso. Ajá. Quiénes eran los responsables, qué formatos son los que se tenían que llenar para poder satisfacer o cumplir con eso. Se identifica que la empresa trabajaba con 70 productos diferentes y que las operaciones del almacén por lo menos eran 7. Lo mismo, tuvimos que acudir a la normatividad, cómo es que se tenían que hacer las actividades. En este caso se analizó la NOM 241 que tiene que ver con las buenas prácticas de fabricación de los productos. ¿Por qué era muy importante esto? Pues porque debido a que son productos farmacéuticos, pues para poder distribuirlo a las empresas les piden este certificado de buenas prácticas. Allí es donde encontramos algunos criterios de esta norma, como es el 8, documentación, 8.4, documentación operativa, donde nos especificaba en el criterio 8.4.1.14 que se requiere de un proceso normalizado que describa cómo se controlan los materiales. También la misma norma te especifica que debes de tener un control de almacenamiento, registros de inventarios, tienes que hacer inspecciones constantes o conciliaciones de material de forma periódica, la forma, tienes que especificar la forma de subtilio de materiales y el manejo de los mismos materiales. Nos fuimos a hacer la vigilancia tecnológica encontrando que ya había algunas aplicaciones e incluso software que me permiten generar los inventarios. En este caso, pues SAP es un sistema de administración. Este paquete, pues, está súper completo. De hecho, lo utiliza Volkswagen para controlar las diferentes plantas desde Alemania, México y cualquier otro país donde esté ubicado. Y entonces, SAP es una herramienta tecnológica súper, súper fácil de utilizar. Yo puedo estar en México y consultar la información de Alemania o viceversa. Sin embargo, es muy costoso y para nuestro caso de estudio, pues, la verdad es que no íbamos a manejar ni un módulo. También identificamos que hay otras, algunas otras paqueterías como es Access, Excel, Sol Basic. Solara es una aplicación tecnológica. Ustedes lo pueden ahorita buscar en su celular. Lo pueden instalar en el celular y almacenan los datos. También tiene una versión básica, como bien lo sabemos en todas las aplicaciones, donde no se maneja el 100% de la aplicación. O la versión de paga, que ya es la completa, ya está en los inventarios, estarlos consultando y demás. Entonces, en base a esta revisión de información en vigilancia tecnológica, lo que hicimos fue seleccionar alguna de ellas. Y, pues, justamente nos enfocamos a hacer uso de Excel en combinación con Visual Basic. Esto nos llevaba a un nivel de programación. ¿Por qué Excel? ¿Por qué no SAP ni una aplicación ya programada? Pues, finalmente, porque eran software que no estaban a la altura de la empresa donde se tenía que implementar este proceso. Es algo muy importante. Si vas a inventar, innovar, pues, tiene que ser a la medida de la empresa o del proceso. Entonces, veamos. Esta es, pues, algunas imágenes de la plataforma que se programó. Cuando tú abres la plataforma, vas a la pantalla de inicio, te da un menú, ajá. Te da, pues, las claves de los productos que tú estás utilizando. Incluso si no está, tú puedes buscar, buscarla por medio de la clave del producto, el inventario o la cantidad de piezas que tienes actualmente. La ventaja y el cambio que se generó dentro de la empresa es el tiempo de respuesta de la información. Vean, ya con el uso de este software, pues, al dar clic, ya tienes la información. Sin necesidad de ir a solicitarla incluso al responsable del almacén, porque tú desde tu escritorio, pues, ya puedes consultar. Esta es, pues, la plataforma que se percibe ya de forma muy general para los inventarios. El título, si bien lo pueden percibir, total disponible. Tienes todos los productos que la empresa manejaba por clasificación, materia prima, hasta producto terminado. Según el producto que tenía la empresa, me indicaba qué cantidad es la que tenía en ese momento, cuando tú consultas la aplicación. Y entonces te dice en realidad cómo se van moviendo los inventarios, qué es lo que tienes, qué es lo que no. Esto te permite en las empresas, pues, poder controlar tu producción. ¿Por qué? Al saber qué cantidad de materia prima o incluso producto terminado tienes en tu empresa, puedes saber cuánto puedes vender o cuánto puedes fabricar. Eso es lo que hacemos los ingenieros industriales en el tema de control de inventarios. Y complementar un término que se llama ERP. El ERP es un software, pero ya con varios complementos. El ERP tiene por lo menos seis complementos y uno de ellos es el control de inventarios. Entonces, estamos casi seguros que con Excel, en unión de Visual Basic, podemos diseñar un ERP a la medida de la empresa. En este caso, lo que hicimos fue generar un control de la producción, que es un MRP, un complemento de todo esto, utilizando las tecnologías de información para facilitar el trabajo de los empleados. Lo que hicimos con este proceso es redactar una obra, ya que es una base de datos, y estamos utilizando o diseñando un programa de cómputo. Tiene que ver, pues, prácticamente con una obra literaria. Y entonces, el proceso aquí que vamos a seguir, pues, es justamente solicitar el título de propiedad intelectual, pero ahora con INDAUTOR, ya no con INDAUTOR. En conclusión, ¿qué te quiero dejar? El conocimiento sobre la ingeniería industrial te permite mejorar constantemente a tu entorno. Si tú estás apasionado por querer hacer cambios en tu entorno, porque vamos a iniciar con tu entorno, pues, entonces, te invitamos a que seas parte de nuestra institución. Te invitamos a que seas parte de la matrícula de ingeniería industrial. Asimismo, te puedo asegurar que cuando culmines tus estudios, pues, vas a ser un excelente ingeniero que pueda hacer cambios constantes en sistemas productivos. Llámense primarios, secundarios o terciarios. Finalmente, te comparto que si tienes pasión por aplicar conocimientos constantemente, poner atención en tu entorno identificando qué es lo que puedes mejorar. Además, tienes la pasión de solucionar problemas a diario. Si te gusta solucionar problemas, entonces, tienes un muy buen perfil para ser ingeniero. Y lo más importante, las tecnologías de información ya nos dominan hoy en día. Lo estamos viendo en este momento. Tal vez, en un momento anterior, te hubiese invitado al tecnológico para escuchar esta charla o yo hubiera ido a tu institución para compartirte esta charla. El día de hoy estamos haciendo uso de las tecnologías y estamos haciendo un buen uso de las tecnologías. Ajá. ¿Por qué? Porque las estamos utilizando de forma eficiente. Aquí en el tecnológico lo que hacemos es identificar nuevas formas de hacer uso de esta tecnología para poder satisfacer las necesidades de nuestro entorno, estar mejorando constantemente y aumentar la productividad de estos sistemas. Agradezco tu atención. Te dejo mis datos. Tanto mi nombre, me presenté al inicio, Fabiola Olvera Torres, servidora tuya. Estoy en ese correo institucional, fabiola.olvera. Ajá. Te dejo mi número de celular por si tienes alguna duda en la inscripción. Te invitamos a ser parte del Campus Atlixco del Tecnológico Nacional de México. Que tengas una excelente tarde.